Bienvenidos, mi nombre es Antón Bernet, soy profesor del Máster Interuniversitario en Mecánica Fluidos Computacional que se imparte conjuntamente entre la Universidad Rubio y Vigili y la Universidad Internacional de La Rioja. En esta presentación vamos a hablar un poco de lo que es MATLAB, sobre todo dirigido a las personas que nunca han trabajado con él. Vamos a ver un poco lo que es la interfaz de usuario de MATLAB, algunas herramientas de ayuda y de manera muy simple algo del entorno de trabajo y de cómo programar un pequeño script. MATLAB es un programa de cálculo numérico que permite visualización y desarrollo de aplicaciones. Además de presentar un entorno muy amigable de trabajo, dispone de un lenguaje propio de programación. Una de las partes interesantes de MATLAB es que dispone de un grupo de funciones ya predefinidas, agrupadas en campos de aplicación que MATLAB llama Toolboxes y que nos puede facilitar bastante el trabajo. Creo que lo mejor para ver cómo funciona MATLAB es ir directamente a MATLAB. Si entramos en MATLAB lo que vamos a ver va a ser un entorno de trabajo similar a este, con diferentes ventanas. En la parte superior tenemos una serie de instrucciones, de comandos, que son los que más utilizados, que nos pueden facilitar el trabajo. Después vemos el directorio de trabajo. Este directorio de trabajo es importante ya que todas las funciones y programas que vayamos escribiendo se van a ir guardando en este directorio. El contenido de este directorio, en este caso estamos trabajando en un directorio que se llama MATLAB ejemplo y tiene diferentes programas. Y quizá la parte más importante es la command window o la ventana de instrucciones. Es donde nosotros vamos a ir escribiendo cualquier instrucción y vamos a ir viendo el resultado. Por último, a este lado tenemos la ventana Workspace, que es la ventana donde MATLAB muestra todas las variables que tiene en memoria y que podemos ir utilizando para nuestros cálculos. En lo referente a la ayuda, MATLAB dispone de una completa ayuda donde nos explica una gran infinitud de cosas. Para acceder a la ayuda podemos ir directamente a Help, donde podemos ver que hay ayudas para algunos ejemplos o simplemente la documentación de MATLAB, que es muy completa. Aquí podemos ir buscando y tenemos información de cualquier aspecto de MATLAB. También tenemos una barra de búsqueda donde podemos buscar palabras clave o alguna de las instrucciones que podamos conocer ya de alguna manera. Por ejemplo, si escribo plot, nos va a salir una serie de sitios donde la palabra plot aparece y podemos ir buscando, por ejemplo, plot2delineplot. Si clicamos aquí, nos sale la instrucción plot, nos dice para qué sirve, cómo se utiliza la descripción de cada una de las partes y algunos ejemplos. En este caso, la instrucción plot es una instrucción que nos creará un gráfico de las variables x e y, que son dos vectores que, si leemos más abajo, son dos vectores x e y que tienen la misma longitud. En la command window podemos ir escribiendo nuestras instrucciones. Por ejemplo, cualquier operación, tres más cuatro, nos da el resultado, siete. Fijémonos que en el workspace aparece una nueva variable que se llama ans, del inglés answer, que acumula o guarda el valor de la respuesta. Esta variable va variando si vamos haciendo otras operaciones. Entonces, fijémonos que al hacer tres más seis, la variable answer ha cambiado. En esta ventana podemos ir guardando nuestras variables, por ejemplo, una nueva variable que se llama s. Le digo s igual a nueve y vemos que en el workspace ha aparecido la variable s con un valor de nueve. Esta variable la podemos utilizar después para nuevos cálculos. Por ejemplo, a es igual a s más dos. Matlab reconoce la variable s como una variable que tiene en memoria y que tiene el valor de, en este caso, era nueve. Una cosa importante es, por ejemplo, si hago a igual a s mayúscula más dos, el programa me devuelve un error. ¿Por qué me devuelve un error? Porque Matlab distingue entre mayúsculas y minúsculas. La variable s mayúscula no existe. Por eso, podemos tener una variable s mayúscula con un valor diferente al de s minúscula. Hemos de tener en cuenta esto cuando hagamos nuestros programas. Otra cosa interesante es que normalmente la command window se va llenando de instrucciones que ya no utilizamos. Para eliminarlas, CLC simplemente nos borra la pantalla. Si queremos borrar la memoria, con clear borraríamos la memoria. Vamos a hacer un pequeño cálculo. Por ejemplo, vamos a dibujar una función sinusoidal. Para dibujar una función sinusoidal utilizaremos la función plot que hemos visto antes. y como hemos leído, la función plot utiliza dos vectores, x e y, y lo que hace es dibujar los vectores x e y. Esto nos indica que inicialmente necesitamos tener el valor de los vectores x e y. Vamos a definir los vectores x e y. Para definir el vector x, lo primero que vamos a hacer es utilizar una función que se llama link space, que lo que hace es crear un vector x espaciado entre un valor inicial y un valor final. Hay diferentes maneras de crear vectores. Ya las iremos viendo a lo largo del curso. Para empezar, defino un valor inicial de x, por ejemplo, ini igual a cero. Fijémonos que cada vez que entro una instrucción, lo que hace el programa es repetirme el resultado. Si quiero evitar esto, por ejemplo, para definir el valor final, 5 por pi, si ponemos un punto y coma al final, vemos que la matlab no nos devuelve nada, pero sí que en la memoria el valor de la variable fin ya aparece. Si utilizamos la instrucción link space para definir el vector x, entre el valor inicial y el valor final y pongamos 20 puntos, vemos que aparece una variable en el workspace. si clicamos dos veces en ella, aparece un editor de variables, donde vemos que x es un vector, fila, de 20 elementos, que están x espaciados. Calculamos el seno, o sea, creamos la variable y, ya tenemos la variable x e y, si clicamos dos veces en y, vemos que también es un vector de 20 elementos, donde cada uno de estos elementos es el seno del elemento correspondiente en el vector x, y ahora ya podríamos hacer plot x e. Vemos que nos dibuja el seno, pero con una resolución bastante mala, ya que solo hemos utilizado 20 puntos. Si quisiéramos mejorar esta resolución, tendríamos que hacer el cálculo, por ejemplo, con 100 puntos. Para hacer el cálculo con 100 puntos, deberíamos volver a repetir todas las instrucciones. Esto puede ser pesado. ¿Cómo lo evitamos? Poniendo todas estas instrucciones en un fichero o en un programa, o lo que MATLAB llama script. Si hacemos New script, nos aparece un editor de texto con algunas funcionalidades específicas, como por ejemplo la de ejecución del programa. En este programa podríamos ir escribiendo todas las instrucciones que hemos hecho anteriormente. Fijémonos, por ejemplo, lo interesante es si yo borro la memoria y la pantalla, que cada vez que entro una variable nueva y hago Enter, en memoria no aparece nada, ya que lo que no estamos haciendo aquí es ejecutando el programa. Simplemente estamos escribiendo las instrucciones que ejecutaremos después. Podemos calcular la I y hacer el plot. Para ejecutar el programa, con run, primero nos pide que guardemos el programa que hemos hecho con algún nombre específico, por ejemplo, plot.syn, guardamos y lo ejecuta. Vemos que en memoria han aparecido las variables, una vez ejecutado el programa, y que tenemos el gráfico. Si quisiéramos cambiar el número de puntos, simplemente editamos el programa, cambiamos este valor y lo ejecutamos de nuevo. Creo que con este vídeo hemos podido dar unas pequeñas pinceladas de todas las posibilidades de MATLAB y durante el curso vamos a ampliar todos estos conocimientos y podréis poner en práctica todo lo que os vamos a enseñar. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.